mi correo electrónico para los que quieran el casino arroba chivilico.cl si se me olvida, he hecho en la página web chivilico.cl chivilico.cl www.chivilico.cl ahí está mi teléfono y mi correo electrónico paseo de fin de año, evento autismo, patrimonio 10% de descuento a los que estén en esta reunión chivilico.cl ahí encuentro todo mi lado mi nombre es Alejandro Sáenz chivilico.cl y no olviden sus vacaciones allá un fin de semana en chiquilio para el turco, piscina, canto para ayudar a financiar el café que ya tengo hoy día ya no va los dejo en buenas manos y a los que les vayan bien me invitan a la ceremonia después de la educación que se me conviene en la ceremonia después todo el día Gracias. 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 atención exclusiva a estos temas hay un teléfono, hay un call center 606-318-222 606-318-222 y el objetivo es que ustedes puedan aclarar cualquier consulta no obstante, y con mucho gusto cuando ustedes estén en Concepción, puedan ir a la Corfo y los atendentes también pero tal hecho que entendemos que muchas veces ustedes están acá en la provincia y como en Poco Corfo no tenemos oficina provincial acá puedan también recurrir a cualquier consulta ahora, en la segunda tabla de la prestación por parte de Corfo, porque esto lo que les comento son créditos ¿cierto? resumiendo son créditos para reprogramación, para inversión y capital de trabajo, para comercio exterior y estos créditos hay que pedirlos directamente en el banco, el banco tramita la garantía de un Corfo muy rápidamente un día o otro, lo que se demora es un poco más la evaluación por parte del banco, pero en el fondo todas estas líneas de crédito hay que recurrirse esto directamente a los intermediarios financieros del COE la segunda parte de la exposición que tiene que ver con los subsidios a la inversión en el crédito fijo eso se ve directamente con Corfo y no va a exponer mi colega Francisco Baleano lo dejo con usted Zona Especial después del terremoto toda la región del Vío Vío se considera Zona Especial y empezó a ser productivo dado que el foco al que apunta Corfo el foco ¿ahí sí? ¿ahí? 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 ¿ahí sí? ¿ahí sí? ¿ahí sí? ¿ahí sí? ¿ahí sí? Bueno, Bartó, de nuevo, lo que le estaba diciendo es esto mismo el subsidio al que yo voy a imponer es un subsidio para zonas en rezago productivo después del terremoto del 27 de febrero toda la región del Vío Vío fue tomada como zona en rezago productivo por lo tanto, ahora es capaz de acceder a este tipo de subsidio antes eran solo algunas comunas específicas ¿quiénes pueden acceder a este beneficio? personas naturales y empresas jurídicas ya sean nacionales o extranjeras que quieran presentar proyectos de inversión tanto nuevos como a presiones sustanciales sobre las operaciones que realizan actualmente ya esto es importante el monto mínimo para que ustedes puedan acceder a este tipo de subsidio es un monto de inversión de 25 mil dólares ¿qué quiere decir esto? si ustedes presentan por darles un ejemplo un proyecto que consiste en la conducción e implementación de un restaurante la inversión total que ustedes realizan en el activo fijo es decir, en terreno infraestructura, equipamiento y maquinaria debe superar a los 25 mil dólares que son alrededor de 12 millones y medio de pesos de esos 25 mil dólares que ustedes inviertan o más el Corfo ustedes los pueden subsidiar con hasta el 50% de lo que ustedes inviertan es decir si ustedes invierten un monto de 50 millones de pesos Corfo podría llegar a subsidiarles hasta el 50% de lo que inviertan ese monto que ustedes van a acceder al subsidio que ustedes van a acceder lo determina un comité que se realiza mediante videoconferencia que lo componen todas las direcciones regionales de Corfo o sea, perdón de Corfo en todo Chile y ese es el comité en virtud del valor agregado del monto de los números de empleo la calidad del tipo de proyecto bajo esos criterios se determina el monto del subsidio que es al cual ustedes van a poder acceder por ejemplo ustedes pueden acercar o llamar por teléfono a la oficina de Corfo y pedir un formulario de postulación que es un formulario de postulación estándar cuando ustedes tienen que completar información respecto al negocio que van a establecer al tipo de mercado al que van a acceder los proveedores todas las relaciones comerciales que van a establecer etc. luego de eso este proyecto ustedes ingresan a Corfo esto es formulario de postulación viene con un checklist que es una lista de los papeles que ustedes tienen que llevar al momento de presentar el proyecto eso va a ser revisado por el ejecutivo que esté de turno y si todo esto aquí el proyecto va a ingresar a Corfo las inversiones que ustedes realizan a partir de ese momento son las inversiones que Corfo considera subsidiables es decir si ustedes consideraron la inversión en un terreno y el terreno lo compraron con anterior con anterioridad a la fecha de postulación eso no va a ser un ítem subsidiado luego este proyecto va a ser evaluado por algún ejecutivo del área de inversiones y presentado al comité que yo antes le mencionaba donde se va a decidir si el proyecto se aprueba o se rechaza y si se aprueba cuál es el monto del subsidio con el que ustedes van a poder optar volviendo un poco a lo anterior ustedes pueden decidir empezar a invertir inmediatamente de ingresar la carpeta o esperar el monto o sea esperar la respuesta del comité respecto al monto del subsidio posterior a eso corresponde a la formalización de un contrato donde entre Corfo y ustedes en este caso y donde ustedes se comprometen efectivamente a invertir el monto que ustedes plantearon en el plan de negocios que entregaron anteriormente es decir si ustedes se comprometieron acosigieron que su inversión iba a ser de 50 millones de pesos ustedes van a tener que a lo siguiente hablar o sea o sea o sea o sea o sea o sea respecto de eso yo la verdad que como nosotros dijimos al inicio cuando yo estaba lleno inclusive antes de que llegáramos nosotros le digo una gracia porque muchos se levantaron más de tránsito y estuvieron muy puntual incluso antes de la hora que le hemos señalado respecto de mi participación en la actividad yo señare siempre en la radio pedí también di los datos para que se pudieran preinscribir a algunas personas la verdad que fueron muy pocos fueron más de 10 entonces aquí había dos opciones decirle al resto que se quedara afuera o procurar recibirlo a todos yo les quiero pedir lo siguiente ustedes me conocen por el lado por lo tanto me interesa que esta información esté al alcance de todos nosotros les vamos a pedir la presentación a los profesionales de Corfo yo hice circular unas listas de asistencia por favor anóquense todos me la entreguen al final de la reunión y vamos a procurar dentro de lo posible que todos tengan la información al alcance de la mano ¿le parece? yo les entiendo ahora lo bueno es que todos llegamos en buena cantidad eso es positivo habla bien de nuestra gente habla bien de cura y la mano ¿ya? duda por favor duda en orden en silencio respecto a alguien que van a hacer la consulta por favor no puedo comentarles en directo sobre estos productos ¿se han ido a la duda por ahí? cabrero la primera ¿y si se tiene el plazo de los proyectos? ¿tiene algún plazo de los proyectos? ¿sí? bueno para este tipo para este subsidio antiguo fijo funciona con ventanilla y hasta por lo tanto usted puede presentar su proyecto cualquier día del año ¿es el proyecto tiene que ser un profesional o lo puede hacer una particularmente? no, no lo puede hacer usted si cuenta con los conocimientos o lo puede hacer cualquier persona que te conozca no es necesario que lo presente un profesional que se va a hacerlo digamos si usted tiene los conocimientos la herramienta no hay ningún problema que lo presente usted una ayuda a producir con los que consulta el canal es la posibilidad de tutoría que a través de Corfo nosotros como ejecutivo podemos atender sus consultas en cualquier momento si usted no esté inconveniente si llaman por teléfono o se acercan a conversar con nosotros eso lo podemos hacer sin ningún problema podemos ir guiando más o menos orientando hacia cómo completar el formulario de postulación el cual tiene que retirar para postular el proyecto no hay ningún problema en eso desde la fecha que usted presenta en la carpeta en teoría es un máximo de dos meses hasta que usted tenga la respuesta del comité posterior a eso ustedes pueden de ahí pueden hacer construir su proyecto para realizar su proyecto en cualquier momento usted solamente pide los formularios y le ingresa su proyecto ¿cómo? ¿cómo? perdón no funciona a través de consultorio personal de los últimos 12 meses los cubos por empresa mujeres la dotación personal del último 12 meses el plazo de entrega de la postulación 10 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato ¿cuál es el ahorro? ¿cuál es lo importante? ¿qué es lo que entrega? en los jóvenes tenemos una bonificación mensual de aproximadamente 86 mil pesos ¿cuánto es el total de la bonificación? aproximadamente 761 mil pesos si una empresa contrata un joven por 6 meses es eso lo que le devuelve CENSE ¿ya? en el caso de mujeres de 25 a 60 años y hombres mayores de 50 el total de la bonificación es de 540 mil pesos ¿ya? siguiente ¿cuántos son los cubos para la región del bio-bio? tenemos en la línea jóvenes 1.100 cubos aproximadamente si ustedes por ejemplo en el mes de septiembre pudieran contratar un joven todavía hay cubos disponibles ¿ya? la idea es que se acerquen a la oficina municipal de intermediación laboral y ellos le realizan todos los trámites y lo presentan directamente a CENSE no es necesario que el empresario vaya con sección a dejar la documentación sino que la OMI directamente lo lleva a Concepción ¿ya? en la línea mujeres tenemos 300 cubos y en la línea hombres mayores de 50 300 cubos otra de las líneas que nosotros tenemos abierta es el programa bonificación a la contratación de mano de obra 2010 ¿siguiente? ¿ya? nosotros tenemos abiertas todas las líneas de bonificación la línea empresa si la empresa contrata a una persona por un mes CENSE le bonifica el 30% del ingreso mínimo mensual acá no es obligatoria la capacitación la empresa decide a quién contratar independiente que sea mujer que sea hombre mayor de 50 menor de 30 años la empresa decide ¿y cuánto es el máximo que puede bonificar CENSE? hasta 6 meses ¿ya? además CENSE bonifica aquellas empresas que quisieran contratar por grupo vulnerable aquellas personas que tuvieran cierta discapacidad ¿ya? que está certificada por el Servicio Nacional de la Discapacidad por Cenaris o además por PANAR que es el Patronato Nacional de Reos ¿ya? CENSE también bonifica aquellas empresas que contraten a estas personas y él y la bonificación es del 80% del ingreso mínimo mensual ¿ya? es decir que CENSE le devolvería el 80% si eventualmente ustedes pudieran contratar a una persona que tenga una cierta discapacidad o alguna persona que esté en el Patronato Nacional de Reos ¿ya? en ese caso solamente nosotros le solicitamos como servicio que pudiera tenerlo un mes contratado ¿ya? si su negocio por ejemplo va a contratar a alguna persona en el mes de septiembre para el tema de las fiestas patria puede arriesgarse y contratar a través de los instrumentos CENSE y nosotros le vamos a bonificar un cierto porcentaje del sueldo por ese mes determinado ¿ya? no lo de hasta 400.000 pesos siguiente por favor ¿cuál es el objetivo de los bonos? es mejorar la competitividad y la productividad de la pequeña y mediana empresa a través de una capacitación focalizada consideraciones generales bono para la capacitación de hasta 400.000 pesos para el empresario y el beneficio solo podrá ser el creador de un solo bono por año salvo que el curso no se ejecuta siguiente ¿quiénes pueden postular? aquí estamos hablando del bono empresa y negocio ¿ya? ¿quiénes pueden postular a este bono empresa y negocio? tenemos los dueños legales de la micro y pequeña empresa los contribuyentes de primera y segunda categoría los trabajadores independientes a honorarios volumen de venta menor o igual a 25.000 UF sin multas laborales por ejemplo si hay algún profesional que boletea a honorario ellos también se pueden capacitar a través del bono empresa y negocio los suplementeros pueden también optar a este curso de capacitación ya si quieres súper ordenado y hay que ser honestos yo hablé con el director regional de Corfo le expresé el sentimiento de ustedes conversé con algunos amigos afuera del local y le dije que cuando se hagan este tipo de capacitaciones sean un poco más ordenadas y que no vengan corriendo a explicar algo muy técnico porque en realidad quedamos todos ¿cierto? volando abajo entonces él se comprometió a que podamos coordinar en conjunto algunas capacitaciones un poco más en profundidad donde podamos también invitar a otras autoridades también para hacer un seguimiento a todo este tipo de fuentes de financiamiento y de herramientas que tiene el Estado ¿cierto? para poder ayudar a nuestros mismos empresarios vamos a trabajar yo me comprometo a contar nuevamente con un equipo multidisciplinario para trabajar en esta área con más detalle y que ustedes también puedan hacer sus consultas para que nadie se vaya con alguna duda ¿les parece? y así nos entendemos mejor en eso sí ¿ya? entonces en eso nos vamos a compromete porque yo sé que el sacrificio es tremendo parte de ustedes de poder venir estar acá escuchando y venir a escuchar durante una o dos horas y no tan cual como llegamos creo que no es negocio para nadie y ustedes tienen el tiempo es tan valioso como también de las personas que vienen a explicar así que vamos a coordinar esa actividad si es necesario también invitar y hacer alguna tipo de reuniones con el FOSI con CERCOTES que es muy importante porque también hay otras cartas ahí que se pueden utilizar y mecanismos importantes lo vamos a hacer así que esa es una tarea que nos vamos a ayudar y la vamos a coordinar junto con ustedes así que muchas gracias Don Luis y gracias a todos ustedes amigos muchas gracias Andrés porque efectivamente lo que es nosotros yo en mi condición de periodista de un movimiento periodista que se formó acá en Curran y Lago y el vecino de Curran y Lago me interesó porque yo digo pucha tengo muchos amigos tengo personas conocidas que quieren emprender que nunca han recibido un apoyo del Estado nunca jamás y lo que han conseguido lo han logrado con su propio esfuerzo ¿ya? entonces yo al igual que ustedes yo soy funcionario público hoy día pedí permiso de administrativo para poder estar acá ah signifiqué uno de mis días administrativos para poder acompañarlos no obstante esta charla se había gestionado desde Lota Concepción también con el compromiso del director regional de la Corfo entonces uno va aprendiendo efectivamente va aprendiendo esta experiencia yo delante cuando llegué acá en la mañana después ya ven muchas veces Concepción muy molesto muy molesto porque valoré muchísimo y se lo reconocí cuando llegué acá estaba el salón repleto ¿ya? entonces ahí también tuvimos una discusión porque insisto el tiempo de ustedes es valioso el tiempo nuestro igual el tiempo de todos es valioso ¿cierto? nosotros no nos dedicamos a una actividad donde nos paguen por estar en reuniones a ustedes les pagan por emprender por dar empleo ¿cierto? y por producir su negocio tiene que ser atendido a mí me pagan por ser funcionario yo tengo que estar en la oficina tengo que andar haciendo la pega que mi jefa me pide y que no tiene que ver con esto sin embargo como esta entrevista se dio en el contexto del programa de radio que yo hago y yo procuro ser un profesional responsable yo dije bueno si usted viene a decir aquí a la radio que hay este tipo que hay tanta plata y que todos vamos a ganar plata entonces ya por lo emplazo que hagamos esta actividad en terreno en Curanilago y con los vecinos de Curanilago que las cosas no salen como a veces uno espera evidente ¿cierto? eso es claro eso es así de que podemos mejorar de todas maneras mi compromiso personal evitando la cara digamos por quienes organizamos esta actividad es esa porque le reitero una vez más el caso que les comenté delante por el mismo trabajo radial aquí ha habido muchos empresarios microempresarios y emprendedores de Curanilago que los han estafado y nadie ha estado ahí para defenderlos nadie ¿ya? hay personas que les llevaron hasta un millón de pesos empresas consultoras y eso me parece y más y así es y eso me parece grave entonces los funcionarios de Corfo son funcionarios pagados con recursos todos nosotros ¿cierto? con nuestros impuestos y ellos tienen que estar aquí y si los tenemos que pedir una y diez veces tendrían que venir y en eso vamos a pelear y yo me alegro que Andrés haya manifestado digamos que se contactó con el director regional de Corfo tal como lo hicimos nosotros ¿ya? pero también insisto le manifesté anteriormente mi boleta porque a las once de la mañana todavía todavía no pasaba nada debiéramos haber empezado a las once pero yo les quiero dar las gracias junto con expresarle mi sentimiento mi pensamiento al respecto darle las gracias por la concurrencia reiterarles que el día el día sábado va a estar este gobierno en terreno que es importante que vayan ¿ya? yo quizás voy a estar por ahí pues en mi condición de funcionario del servicio de salud y también voy a procurar si alguien tiene alguna institución alguna duda podamos resolver y podamos atender ¿sí? 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 ¿dentro de la contratación de la comunicación para la profesional funcional limita a contratar familias ¿sí? no se pueden contratar familias directas hasta el año pasado sí se podían contratar familias directas pero este año no ¿ya? contarles si nosotros se me había ido contarles que nosotros tenemos oficina provincial ¿ya? por lo tanto invitarle a ustedes que ya no solamente vayan a Concepción sino que vayan a Lejos nosotros estamos en la gobernación interior Casa Amarilla cualquier duda cualquier consulta vayan diríjense allá ¿qué podemos hacer? como ustedes tienen una lista de asistencia es ver después comunicarlo en forma interna con ustedes si hay interesado primero para la bonificación a la contratación de manos de obra pero insisto acá en Juran y Largo está la UNIR está Roxana ella tiene todos los formularios el empresario ni siquiera se debe mover de su negocio ya que CEN se traspasa de curso la UNIR para que contrate a un relacionador de empresa ¿ya? ese relacionador de empresa va a la empresa lleva el formulario impreso y le entrega toda la documentación que debe entregar el empresario recoge una postulación y la misma o mil la lleva a Concepción ¿ya? si hay inquietudes con respecto a los bolos de capacitación la idea también es que podamos contactarlos con esta lista si hay requerimientos puntuales no sean a ver ustedes yo gestionar de qué forma sé que también muchos de ustedes no tienen acceso a internet pero en cada municipalidad debiera haber un infocentro ver de qué forma fomento productivo puede colaborar con la inscripción en estos bolos ¿ya? la disponibilidad está de parte de CEN si hay que venir a Concepción a trabajar con 10 con 5 personas está a la disposición por lo tanto ustedes soliciten esto y nosotros vamos a ver no hay ningún problema en eso ¿ya? muchas gracias por favor quienes tengan las hojas de asistencia nos las hacen llegar y quienes no se han anotado y quieren anotarse pueden hacerlo por favor acá importante que se anoten muchas gracias gracias estamos con la señora la moderación interior estamos mucho más cerca de la provincia de Araúz como servicio le voy a contar un poquito a la gente de Lora que está viendo el programa en pantalla para el programa que ya saben el trabajo que se está haciendo aquí en el programa y en el que nosotros estamos trabajando a los mismos empresarios y a los mismos empresarios bueno principalmente nosotros estamos realizando y hoy día lo que nos convocó fue una jornada de discusión que es lo que tenemos nosotros dentro de la programación de CEN y que es lo que estamos informando son los programas de bonificación que nosotros tenemos como servicio ya bonificamos si eventualmente el empresario pudiera contratar a jóvenes adultos o mayores de 50 CEN se bonifica una cierta cantidad de dinero por el ingreso mínimo a mesual además estamos informando muy fuertemente los bonos de capacitación en que consiste principalmente que es un curso de capacitación totalmente gratis tanto para los empresarios como para los trabajadores que estén contratados también están acá los efectivos de coro también están haciendo dando información para proyectos productivos ya sean nuevos o que ya están en funcionamiento y que quieran ampliarse ¿esta información que está haciendo CEN está de la mano con lo que está haciendo Corfo por supuesto que sí nosotros trabajamos justamente con Corfo y Cercotec si hay empresarios que están interesados ya sea en ampliar su negocio o innovar en uno nuevo nosotros ¿de qué forma podemos apoyarlos? postulan algún instrumento de parte de Corfo ya algún negocio un capital fijo capital semilla y nosotros lo podemos ayudar con la contratación de mano de obra con CENSE gracias Mireia un saludo un saludo para todos los lotinos de acá de la provincia de Arauco específicamente de Curanilagua vayan acérquense a CENSE nosotros estamos para atenderles la dirección regional se encuentra en los GILES 445 segundo piso muchas gracias gracias